La calle Cruz, en el tramo comprendido entre la Plaza Costa del Sol y la calle Marqués de Salamanca, permanecerá cerrada totalmente al tráfico entre las 2 y las 6 de la madrugada de mañana jueves, día 20 de noviembre, a fin de facilitar las tareas de descarga de maquinaria de climatización destinada a las oficinas de la agencia tributaria. Así lo ha informado la Delegación de Tráfico y Transportes del Ayuntamiento de Torremolinos, que ha señalado también al respecto la confianza en que los trabajos previstos se finalicen en la misma madrugada, de forma que a primera hora de la mañana quedará restablecido el tráfico en la calle Cruz. Tráfico, a vida cuenta de la citada incidencia, ha previsto durante el tiempo que se proceda al corte de tráfico los siguientes itinerarios alternativos. Los vehículos que entren en Torremolinos centro por calle Hoyó, en sentido hacia la Plaza Costa del Sol, Avenida Palma de Mallorca, discurrirán de forma habitual, si bien los dos o tres carriles existentes quedarán reducidos a uno solo. Los vehículos que lleguen a la Plaza Costa del Sol y circulen hacia la calle Cruz, en sentido hacia Málaga, deberán ser desviados en la intersección de Plaza Costa del Sol, Avenida Los Manantiales, continuando por el lateral norte de la Plaza Costa del Sol, hacia calle Hoyó y el cruce con calle Campillo. Para ello se habilitará un carril reversible en calle Hoyó y Plaza Costa del Sol, tramo comprendido entre calle Campillos y Avenida de los Manantiales. La Delegación de Tráfico y Movilidad Urbana, al tiempo que solicita a los conductores que extremen las precauciones si transitan por la zona afectada, ruega también el estricto respeto a las indicaciones de señalización provisional que se instalarán al efecto.